Música Poderoso Una nota, la recomiendo concretamente Como siempre me he reído mucho, me he parado de reír y me he super Muy genial, con ustedes Lo más espectacular que yo haya hecho en bici de montaña A mi me encantó compartir como con la gente, delicioso todo De la mejor experiencia que he tenido en los últimos tiempos Y estoy segura que salgo con un grupo maravilloso Que me encanta salir, que quiero mucho, que se llama Espíritu de Montaña Gracias Gracias Espíritu de Montaña por esta aventura tan bacana ¡Espíritu de Montaña! ¡Espíritu de Montaña! ¡Espíritu de Montaña! ¡Espíritu de Montaña!